Concretamente, ¿qué es lo que se puede tramitar ahora? Bueno, en Bayborrea hoy, como en la mayoría de los juegos comunitarios de la provincia, se pueden tramitar la mayoría de las causas, pero obviamente que con un límite acotado en lo que se refería a la cuantía, ¿está? Es decir, un vecino puede venir a plantear desde un tema de convivencia hasta una cuestión que tenga que ver con derecho al consumidor, cuestiones civiles, comerciales, procesos ejecutivos también. En realidad es una infinidad de competencias, generalmente es como sería un médico de familia, bueno, acá tienen el juez en casa más o menos. Es decir, tiene muchas competencias. También recepcionamos denuncias de violencia familiar, podemos tomar medidas, a ver, para que la población lo entienda, podemos tomar medidas de exclusión de hogar, de reintegro, son medidas autosatractivas, medidas de seguridad, ¿eh? Hablando un poco más simple. El juzgado también tiene un rol social muy importante, porque, bueno, sin perjuicio de todo esto que yo le vengo contando, también nosotros tenemos un rol efectivo en cuanto al tema de menores, podemos recepcionar denuncias de peligro moral y de la integridad de los menores, lo acompañamos pidiendo la intervención de la dirección provincial de niñez a través de las medidas de protección integral o las excepcionales. Así que, de alguna manera, si el juzgado se recurre, respuesta hay a casi todo. ¿Qué cuestiones fundamentalmente no se pueden tramitar acá para que la ciudadanía lo sepa? Cuestiones de familia no, excepción de las cuestiones de violencia, es decir, que nadie puede venir a pretender divorciarse en el juzgado o a plantear un tema de tenencia, alimentos, que es algo muy frecuente en estos días. Es decir, eso no lo podemos hacer, tampoco intentar, supongamos, iniciar un juicio sucesorio, tampoco. Pero, a ver, una persona tiene un accidente de tránsito, siempre y cuando el daño no supere los 4.000 pesos, puede venir. Es decir, ¿entregó un cheque a una vez? ¿Quiere perseguir el cobro de un cheque? Puede venir. ¿La municipalidad quiere perseguir el cobro de una tasa del inmueble? Puede venir todo hasta el límite de 4.000 pesos. Tema laboral también es importante, opción del trabajador también, se puede plantear un reclamo laboral. Consumidor, como le dije al principio, que no es poca cosa, es decir, saber que las acciones individuales, no colectivas, también se pueden robar en el juego comunitario. Es decir, infinidad de... Siempre el tope económico hoy es 4.000 pesos. Hoy es 4.000 pesos. Si uno tiene tope económico, obviamente las cuestiones que no tienen contenido económico. En el caso, supongamos, de tema de violencia, obviamente no hay ningún tipo de tope. Cuestiones, por ejemplo, de convivencia entre vecinos, tampoco tendría un tope económico y ahí entran muchas cuestiones, ruidos molestos... Claro. Bueno, todo lo que tiene que ver con la convivencia. Así que, desde ese lado, si hay alguna duda sobre si es o no competente el jugador, yo aconsejo a la gente, al ciudadano que se acerque, que lo consulte, lo mismo al profesional, al abogado que también tenga dudas sobre si es o no competente el juzgado, se acerque, las puertas que están abiertas, mi despacho está abierto, yo excepcionalmente cierro la puerta cuando toma audiencia. Si no, trabajamos con las puertas abiertas. Doctora, la gente, el vecino, tiene que presentar algún formulario, tiene que presentar algún escrito, puedo hacerlo verbalmente, ¿cómo puedo hacer para iniciar un trámite? Bien, se puede hacer de muchas maneras. Lo que siempre aconsejo al ciudadano es que esté patrocinado. Primero, porque nosotros como jueces tenemos que velar fundamentalmente por el debido proceso y por el derecho a la defensa. Por lo tanto, si bien hay cuestiones a las cuales se pueden tramitar sin patrocinio el estado obligatorio, la presencia de los dos es muy importante, es muy importante para asesorar al cliente, para aconsejarlo, para patrocinarlo, para presentarlo en algunos supuestos. Sin perjuicio de ello, si ambas partes no tienen patrocinio letrado, no supere un monto que determina la norma, que es el 50% de la conveniencia, así que serían los 2.000 pesos, y yo no considere que está afectado el derecho de defensa, podríamos continuar el procedimiento sin el patrocinio. La realidad es que, hoy por hoy, como la gente está recorriendo al juzgado en este momento, a partir de la incorporación de los nuevos jueces comunitarios, mucha gente no sabe quién es venido a un abogado al juzgado. Entonces, ¿qué hacemos los jueces? Que creo que es una decisión que hemos tomado todos de muy buen criterio. Es decir, es aceptar que la gente se presente sin patrocinio, explicarle la necesidad que tiene del patrocinio, y en última instancia a veces celebramos, empezamos a celebrar audiencias y las suspendemos hasta tanto vengan patrocinados. ¿Por qué? Porque muchas veces las audiencias se terminan conciliando, entonces las cuestiones litigiosas se terminan, y tampoco queremos encarecer. Pero bueno, yo hago hincapié en esto y la gente lo entiende. No es capricho el abogado. El abogado es necesario porque es necesario que la persona esté asesorada y que nosotros como jueces velemos por el debido proceso y por el derecho de defensa. Yo siempre le explico, la gente viene, consulta, yo no soy su abogado, yo soy un tercero, un parcial y soy un juez, que va a ser lo imposible para que la gente llegue a la mejor solución. Pero una cosa nos quita la otra. La gente puede venir de lunes a viernes en horario habitual de 7 a 13. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas está abierto el juzgado. Vos me habías preguntado sobre cómo de alguna manera la gente puede acercarse y puede promover un procedimiento de pequeñas causas. Bueno, en ese supuesto hay dos maneras bien simples. Si tenemos abogado que nos puede ayudar a hacer un escrito de demanda con la comunidad que tiene cualquier demanda, viene con patrocinio, representación, no hay ningún problema. Bien. Si resulta que la persona no tiene abogado y quiere venir o tiene una urgencia y la demanda la quiere promover, nosotros tenemos formularios para reproducir las demandas orales. Así que acá en el juzgado nosotros le vamos a preguntar como para ir ayudándolos a cumplir con los requisitos que tiene cualquier demanda, que es fundamentalmente la presentación, una pretensión bien clara, una descripción de los hechos, el ofrecimiento de la prueba. Entonces, muchas veces la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces les explicamos. Muchas veces falta la prueba, así que tomamos la demanda y los intimamos a que la acompañen antes de la audiencia de conciliación. Entonces, bueno, siempre la solución la encontramos. Así que o lo hacen con patrocinio, con representación, con un escrito, o se hace oralmente reproducido en un formulario. Bien. El resto de los servicios que presta el juzgado está funcionando completamente, ¿no? Sí. Aparte de la tramitación de las pequeñas causas. Este juzgado es un juzgado grande. Por lo tanto, ya se venía haciendo aún antes de que yo asumiera todo el tema de las diligencias ordenadas por otros magistrados. Cédulas de notificación, mandamientos de todo tipo, de intimaciones, desalojos, embargos, secuestros y demás. Eso sigue siendo exactamente igual. Lo único, obviamente, que nosotros, desde que yo asumí, empezamos a exigir tal vez algunas cuestiones más de forma para trabajar mejor, no para complicar el trabajo de los abogados. Pero bueno, hemos decidido, en algunos supuestos, evitar los oficios judiciales cuando no es necesario, porque requerimos que vengan las cédulas firmadas por quien tiene que venir firmado y con las formalidades que tienen que venir conforme el juzgado de origen. Si pide un turno, un profesional, y quiere hacer un mandamiento, pedimos que se acerque, que pida el turno, se le otorga, se le notifica, es decir, que formalmente se le da el turno y se le notifica en el momento, lo puede hacer telefónicamente, después pedimos que lo corrobore, ya sea con un correo electrónico o viniendo personalmente. Obviamente los profesionales saben que quien pide un turno tiene que estar autorizado en el diligenciamiento, o por lo menos sustituirá la autorización. Es decir, que las cuestiones de forma son cuestiones que hacen totalmente hacer el trabajo bien, nada más. Y las cédulas se hacen en cinco días hábiles, las diferentes diligencias, mandamientos y demás se hacen rapidísimo, a veces se demoran porque el profesional tarda en pedir el turno, pero se hacen muy rápido, aún en el día si es necesario. Así que estoy muy conforme con lo que estamos trabajando. Doctora, aquí en este juzgado, ¿se pueden tramitar también mediaciones? Sí, acá cabe una aclaración. El procedimiento de pequeñas causas, que se puede iniciar por todas las competencias que ya hablamos, tiene una instancia de mediación dentro del mismo procedimiento. Es decir, se promueve una demanda oral escrita, lo primero que va a hacer el juzgado es convocar a una audiencia de conciliación, que la tomaré yo, y si no, a una audiencia de mediación, que la harán mediadores de los centros de mediación de la jurisdicción. En ese sentido, es bárbaro, porque se apuesta a los métodos alternativos y yo creo fervientemente en ello. Ahora, tener presente también que las cuestiones que no son competencia del juzgado comunitario, una cuestión de familia o una cuestión que exceda en competencia por el monto, también es importante saber que se puede requerir un procedimiento de mediación. Es decir, que el juzgado es a su vez una oficina de mediación como un centro de mediación más del Poder Judicial. Obviamente, si no se llega a un acuerdo, se tendrá que continuar en el tribunal o juzgado competente. O de llegarse a un acuerdo, se homologará y en todo caso se ejecutará ante el incumplimiento, también ante el tribunal competente. Así que eso es algo también que la ciudadanía tiene que conocer. Entonces, con respecto a esto, ¿no tenemos ningún tipo de exclusión de materia ni demás? Cualquier tipo de materia puede ser el juzgado de mediante. Esto es factible porque yo, aparte de jueza, soy mediadora. Por lo tanto, en las cuestiones que yo no voy a resolver, puedo mediar. Así que soy totalmente abierta y el juzgado está abierto en ese sentido. Perfecto.